Hola Solomoteros, bienvenidos a la prueba de la nueva Pursan E-Track eléctrica, una naked realmente diferente a lo que estamos acostumbrados. La Pursan E-Track es una moto eléctrica de nueva creación, creada por Jim Palau-Ribes, un ingeniero especializado en automoción y el mundo de la moto, ha creado una moto realmente muy particular, si os fijáis tiene aspecto de moto de flat track, con esos neumáticos esculpidos Pirelli, Scorpion, estas llantas de 18, llantas de radios, estética bajita y alargada, la verdad es que es una moto muy atractiva visualmente. Es una moto accesible, se lleva muy bien en ciudad, es bajita, puedes acceder muy fácilmente al asiento, entre coches pasa bastante bien, el maniar es bastante ancho aunque en ciudad penaliza pero es muy práctico, gira mucho, con lo cual es una moto realmente muy, muy, muy fácil de llevar en ciudad. Tiene tres baterías de iones de litio de 48 voltios que no son extraíbles pero se carga directamente desde la moto gracias al cable que está escondido en un lateral derecho. La instrumentación, totalmente digital evidentemente, una pantalla TFT a color, preciosa y con conectividad bluetooth. En cuanto a frenada, incorpora discos NG con pinzas de freno y bombas J Juan, hay que decir que prácticamente un 80% de los componentes de esta Pursane Track están fabricados en nuestro país, con lo cual es una moto de kilómetro cero. Para moverse utiliza un motor Bosch junto con la electrónica de la misma firma, que le proporciona un empuje bastante lineal, aunque en esta versión, como estamos hablando de un modelo casi de pre-serie, aún le falta afinar un poco el tacto. Dispone de tres modos de potencia. El más sencillo es el que nos da aceleración por encima de un ciclomotor y luego tenemos el Boost, que sería el más ágil, el más veloz, que nos da una aceleración por encima de una 125. Más deportivo, más atractivo si cabe para el amante del mundo de la moto. La verdad es que no acelera mucho, 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 pero sí que en verdad se nota esa pequeña patadita extra. En los dos primeros modos acelera de 0 a 50 en unos 6 o 7 segundos, lo cual es suficiente para moverse por ciudad. Por cierto, el motor es de 11 kilovatios, con lo cual esta moto se puede llevar con el carnet de coche o el carnet A1 de 125. Otro buen detalle de esta moto es que su diseñador la ha pensado para que sea modular, o sea que si en un momento dado se quiere actualizar la moto con nuevas baterías o nuevo software o nueva electrónica, se puede hacer. Esa es la visión de una moto electrónica. Esta edición especial que tenéis aquí es especial porque solo se fabricarán 25 unidades, solamente 25 unidades. Como podéis ver, esta moto tiene todas las carrocerías de fibra de carbono y el asiento es de cuero. Tiene unos acabados realmente muy buenos y la verdad es espectacular. Están en marcha otras ediciones más convencionales, con los plásticos ya en lugar de ser de fibra de carbono serán de plástico y el asiento de imitación cuero convencional. Por el resto, hay que notar que la transmisión se hace, el motor está anclado al chasis y la transmisión se hace con una cadena y hay que decir que en estas primeras versiones hace un poco de ruido. La verdad es que nos han comentado desde fábrica que van a cambiar un poco el primer piñonaje del motor, pero aparte de eso, la verdad es que la moto es muy fácil, frena muy bien, se mueve, se mueve muy fácilmente. La verdad es una moto que se lleva muy ágil, giras muy fácilmente, haces pie enseguida. Es una moto muy agradecida en ciudad. Aunque su velocidad punta es de unos 100 kilómetros por hora en el modo Bost, su autonomía de 80 kilómetros no nos va a permitir hacer mucho tránsito por carretera, pero sí pequeñas excursiones al Star Radio. En el modo más económico de velocidad y autonomía podemos conseguir unos 100, 120 kilómetros y en el modo más deportivo como mucho 80. Las suspensiones no son ajustables, pero funciona bastante bien y evidentemente la iluminación es full LED con un faro intermitentes y piloto trasero iluminados por diodos. La verdad es una muy buena moto, debe pulir pequeños detalles de juventud y esta concretamente tiene un precio de 13.000 euros porque es una edición especial. Las nuevas versiones serán más asequibles, pero creemos que su precio debería rondar los 7.000 o 8.000 euros para que realmente pudiera entrar en el mercado. Si quieres una moto realmente muy exclusiva y diferente, esta Pursan E-Track, realmente eléctrica, es una moto que te permite ser el rey del boulevard, ir a trabajar cada día por allá por ciudad y moverte con total soltura. La verdad es que la única pega que le vemos es el precio, aparte de eso es preciosa.